Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua está a la par de Corea del Norte. Alcanzó una calificación de 17 sobre 100 en el Índice de Percepción de Corrupción 2023 que realiza la Organización Transparencia Internacional. Las dos dictaduras comunistas, amigas, están entre los países con los peores números. Con esos datos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha empujado a Nicaragua a ubicarse como la nación con mayores niveles de corrupción de Centroamérica y la segunda de América Latina, donde únicamente es superada por el régimen de Venezuela, en el que está al frente el otro amigo de la pareja en el poder, Nicolás Maduro. Caracas obtuvo un 13 de 100 de calificación. Venezuela es un ejemplo extremo y un caso que ejemplifica que cuando la democracia no funciona plenamente, cuando los ciudadanos no pueden hacer goce de sus derechos, cuando el sistema de checks and balances no funciona y cuando el Ejecutivo concentra todo el poder. A rasgos generales, en el ranking mundial, Nicaragua compite en corrupción con Somalia, Siria, Sudán del Sur o Yemen. Otras naciones donde las dictaduras subsisten con base al terror, la represión y el poder de las armas. En Nicaragua, según el estudio que analiza a 180 países del mundo, prevalece un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del poder judicial, lo que facilita la corrupción. Nicaragua acompaña a Venezuela en el escalafón. Esa nación no solo es una de las más corruptas del hemisferio, sino que según Transparencia Internacional, el 2018 marcó un antes y después en el país centroamericano. En ese escenario, Transparencia Internacional destaca la incapacidad de jueces y fiscales para proceder con imparcialidad y garantizar juicios justos e igualdad ante la ley, hechos que forman parte de la realidad nicaragüense y que se han puesto en evidencia aún más desde 2018 con las protestas sociales iniciadas en abril de ese año. Los Ortega Murillo, desde hace cinco años, han condenado en juicios espurios a más de mil nicaragüenses para silenciarlos a través de la cárcel y para ello emplearon a su aparataje judicial para procesar por supuesta traición a la patria, conspiración o delitos comunes a sus críticos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Daniel Ortega, hunde a Nicaragua como el país más corrupto de Centroamérica. Marlin Balmaceda nos resume los hechos que han aplastado la independencia de poderes en el país. Y que llevan a que Nicaragua sea visto como uno de los peores depredadores del Estado de Derecho a nivel mundial. No son policías, son delincuentes. La continua represión y violencia, la crisis sociopolítica que deriva en inestabilidad generalizada, las violaciones a los derechos humanos y el control de todos los poderes del Estado alimentan la percepción de que en Nicaragua reina la corrupción. El gobierno de Ortega ha tomado medidas muy, muy extremas con respecto a los derechos humanos. Hemos visto que a pesar de que los ciudadanos están reclamando medidas en materia de lucha contra la corrupción y medidas más democráticas, el gobierno no ha tenido temor, no le ha temblado, digamos, el impulso de ahora de salir a reprimir a su propia gente. En una escala donde el que se ubica más cerca del cero está peor y el que está cerca del 100 está bien evaluado, Nicaragua obtiene 17 puntos sobre 100. Así, se ubica como un país corrupto, con un sistema podrido, donde no hay justicia y donde tampoco hay mecanismos de control ni contrapoder. Así, lo ha dibujado el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de la organización Transparencia Internacional. Según analistas, la vicepresidenta Rosario Murillo ha asumido el manejo del Poder Judicial como ya lo hace con otras dependencias. Murillo busca, según analistas, asegurar el control absoluto del país de cara a la sucesión en el poder debido a la avanzada edad del líder sandinista Daniel Ortega. Esa cifra es la misma que puntúa Corea del Norte, Haití y Guinea Ecuatorial. Nicaragua con ese dato se posiciona como el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de América Latina. El informe del Índice de Percepción de la Corrupción es un informe que presenta anualmente una organización internacional llamada Transparencia Internacional. Este informe habla de cuáles son los países que tienen una percepción más alta alrededor de la corrupción. El informe del 2023 que fue presentado por Transparencia Internacional ahora en enero de 2024 dice que hay una correlación directa entre acceso a la justicia y percepción de corrupción. Nicaragua, por supuesto, ha venido mostrando desde ya hace muchos años, en este informe, un deterioro en la percepción de que el Estado de Nicaragua o la dictadura de Nicaragua es una dictadura corrupta. Es la voz de Tamara Dávila, la activista política que sufrió las consecuencias de un estado corrupto en Nicaragua. La socióloga estuvo encarcelada desde junio de 2021 hasta febrero de 2023. Enfrentó un juicio político por delitos considerados traición a la patria y fue condenada a ocho años de prisión. A menos de un año del fallo dictado por la justicia de Ortega, fue enviada en calidad de desterrada a Estados Unidos. Su testimonio evidencia el control del poder judicial en Nicaragua en manos de los Ortega Murillo, un estado corrupto. Y eso está vinculado con la percepción de que no hay acceso a la justicia tampoco. Es decir, la percepción de que los sistemas o las instituciones públicas nicaragüenses pueden castigar los actos indebidos e imponer sanciones según la ley está íntimamente vinculada con esa percepción de la corrupción. Esto se debe a que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen un control absoluto del Estado. El poder judicial, que es el que imparte justicia, está absolutamente dominado y controlado por la familia Murillo y no se rige por las leyes ni por la Constitución, sino por el hígado y las decisiones políticas de Rosario y de Daniel. Desde la óptica del abogado Juan Diego Barberena, que Nicaragua ocupe un sitio entre los peores países donde no se hace ningún esfuerzo por disminuir la corrupción, revela la realidad de un país donde el matrimonio en el poder mueve sus fichas a su conveniencia. Que Nicaragua esté como uno de los 10 países más corruptos del mundo, claramente denota no solamente la fragilidad de la estructura normativa para establecer procedimientos adecuados de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública, sino que además es el reflejo también de un pilote de sostenimiento en el poder de la dictadura Ortega Murillo, que es la afinidad prevendaria, que es realmente la afinidad y la cohesión por la corrupción, es decir, por capturar, cooptar el Estado como un botín, como si de un patrimonio se tratase. Y es que precisamente tenemos un régimen que ha capturado el Estado para delinquir, para darle una connotación eminentemente patrimonial, para cohesionar por medio de la prebenda y la corrupción, bueno, en parte su proyecto político totalitario. Mientras, el exdiputado liberal en el exilio, Alfredo Gutiérrez, cree que esos índices ejemplifican un círculo vicioso de la dictadura, en el que la corrupción reina hasta para asignar contrataciones dentro del Estado. A los grandes empresarios y las grandes corporaciones, las coimas vienen desde los máximos jerarcas de la nomenclatura dinástica de Nicaragua, como es de Daniel Ortega Rosario Murillo y sus hijos, y luego va descendiendo de manera paulatina a los personeros del sandinismo, que en diferentes escalas de entidades de Estado tienen acceso para precisamente aprovecharse de los empresarios. Entonces, por un lado, a eso creemos que de alguna manera obedece y refleja ese tipo de índice, que como dijimos al inicio, no es tanto una percepción, sino que es una cruda realidad. Nicaragua descendió dos puntos en comparación con 2022. Está entre los 10 países con los índices más bajos, a la par de Somalia, Corea del Norte o Yemen, otras naciones señaladas de estar bajo dictadura con parámetros similares a los de los Ortega Murillo. Una vez que es sentenciado, que es juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente, pierde la nacionalidad nicaragüense. Es un modelo político que es similar al que existe obviamente en Corea del Norte y por supuesto que en China. Recordemos que aunque China no está en este momento pues mencionado como a ese nivel, pero también padece de un flagelo de corrupción de manera completamente profundo. Así es que es por el tipo de modelo autoritario, el tipo de modelo dictatorial, dinástico, en cual una familia es la que domina los designios de una nación y que esa familia de repente en esa ambición de control de la sociedad en su conjunto, traspasa la línea de lo que es familiar a lo que es público y hace una sola mezcla de ambos espacios. Vemos a un presidente que tiene a toda su familia en las estructuras del Estado, ¿verdad? Vemos a ministros que tienen a toda su familia en el Estado. Vemos a ministros y a altos funcionarios del Estado que además son funcionarios del Trente Sandinista y que además son familia de Daniel de Ortega y que además de eso tienen empresas que licitan para vivir del edad. En consecuencia, pues esto es un reflejo claro de que al dar un ejemplo prevendario, pues también los funcionarios y empleados intermedios, pues siguen ese ejemplo prevendario porque al final eso es toda una trama que permite, digamos, mantener toda una cadena de cohesión en el mando político, ¿no? En momentos hablamos sobre las consecuencias que la corrupción genera sobre la ciudadanía. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. La corrupción trae repercusiones para la población. Y en Nicaragua, al presentar uno de los peores índices, genera un impacto entre los sectores más desfavorecidos. El pueblo ya se cansó de tantas violaciones a los derechos, a los derechos del pueblo, a la Constitución. Esta fue la gota que rebasó el vaso, como dicen. La pobreza aumenta, no hay posibilidad de tener acceso a justicia imparcial y la inversión extranjera se aleja al no contar con garantías que protejan sus fondos. Los sistemas totalitarios tienen que recurrir a la corrupción y a la falta de justicia para poder sostenerse. Porque es imposible sostener el sistema de terror al que tienen sometido al pueblo nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin prebendas, sin pagos por debajo de la mesa, sin permitir cierta flexibilidad para que haya corrupción en los sistemas públicos. Y eso tiene que ver con la dictadura que estos dos señores han instaurado. Es decir, hay todo un desbarajuste del orden público económico, ¿verdad? Porque no hay seguridad jurídica de que los inversionistas puedan realizar un trámite en la burocracia estatal sin que les cobren una coima. No hay seguridad jurídica de que sus asuntos sean resueltos sin dilaciones y sus pretensiones sean resueltas conforme a derecho en los tribunales de justicia sin que haya que ir a hablar con un magistrado, ¿verdad? O no hay garantías también de que las empresas puedan licitar al amparo del principio de libre competencia, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las consecuencias que ubica Nicaragua, evidentemente es un país en donde menos atracción, ¿verdad?, en el ranking de inversiones hay. En contraposición con Nicaragua, otros estados como Canadá, Uruguay, Estados Unidos, Barbados y Chile están en la otra punta y conforman el top 5 de los países mejores calificados con puntuaciones que superan los 65. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a nuestro programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.